La atención a la siguiente nota y es que se trata de un pequeño de dos años de edad, quien tocó pues accidentalmente cables de alta tensión, esto en Altaverapaz. Sus padres junto a él viajaron hasta la ciudad capital para poder buscar ayuda, tratamientos, emergencia, atención y ahora necesita de su ayuda. Por eso, acá está el Servicio Social Barça. Originarios de Altaverapaz, los padres de un niño de tan solo dos años tuvieron que viajar de emergencia a la capital en busca de atención médica para su hijo, que accidentalmente tocó cables de alta tensión, lo que le provocó heridas y quemaduras de gravedad. Hace ocho días inició la pesadilla y hasta el momento no hay un cuadro clínico favorable para el pequeño. Mientras se debate entre la vida y la muerte, la pareja de esposos permanece día y noche en los pasillos del Hospital Roosevelt. Se trata de una familia humilde que ha tenido que dejar a dos hijos más solos en casa y por si fuera poco no cuentan con un solo centavo para subsistir. No tienen dinero para alimentarse, mucho menos para pagar un hospedaje. Los días pasan y las cosas empeoran para ellos. He aquí el motivo de compartir este servicio social, con el que se pretende llegar hasta el corazón de personas que ayudan sin mirar a quién y sin importar si les sobra o les hace falta. Estamos esperando dos cosas, me dijo el doctor. ¿Se va a recuperar o no? Me dijo el doctor. Estoy muy preocupado por mi niño, pues aquí estoy perdido. Yo vengo de Alta Verapaz, del municipio de Santa Catalina, La Tinta. Pero la verdad que aquí estoy perdido, pues, porque ya no tengo con qué salir afuera a comprar mi comida. Está quemado en profundo, no sé cuál es, me dijeron que es tórax. Está quemado todo el cuerpo, pasó toda la energía. Se curió la energía dentro de todo su cuerpo. En dos cosas, solamente el Dios, cómo queda este niño, así me dijo el doctor. Y ahora aquí estamos aguantando hasta que su vida, sí, como está el mes o la semana antes. Yo quiero mi niño que se mejore un poco, pero no tenemos económicas porque el doctor nos mandamos. Hay medicamentos adentro, nos ayudamos el doctor a echar la mano. Y hay otros medicamentos que no encuentro allá donde está el interno de mi hijo. Me mandaron a comprar, pero no tenemos económicos para comprar. Sin lugar a duda, Agustín Koch estaría agradecido si le tienden una mano. ¿Cómo lo puede hacer? Comuníquese con él al número telefónico 3184-5248. Bueno, lamentablemente a nuestra sala de redacción llegó la lamentable noticia. Que este pequeño no logró sobrevivir. Lamentablemente las quemaduras en su cuerpo eran de primer grado a tercero. Dos años, muy débil definitivamente para poder soportar esta clase de situaciones. Y ahora la familia también solicita su ayuda. Todos los guatemaltecos tenemos un buen corazón y sabemos que en estos momentos podemos ayudar. La familia ha viajado desde Altavera Paz. Y tenemos el teléfono en pantalla, se lo vamos a poner para que usted pueda en este momento también apoyar a esta familia. Y definitivamente brindarle ese apoyo que necesita la familia. Sabemos que este pequeño pues iniciaba a vivir, lamentablemente un descuido. Accidentalmente toca los cables de alta tensión. Se logra trasladarlo hasta la ciudad capital. Se atiende, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Estamos hablando de más de 240 voltios, lamentablemente que pasaron por todo su cuerpo. Y acá está el teléfono, 3184-5248 para que usted apoye como buen guatemalteco. Este es el momento, Guatemala, en el que nos podemos unir por una buena causa y apoyar a esta familia que se encuentra pues muy mal y necesita por supuesto esa mano amiga.